Solo quiero que en este salón haya paz, que haya armonía, que el Cristo bendito haga de cada uno de nosotros apóstoles de la humanidad, que todos nosotros podamos adquirir a través del paso por la vida, la solvencia moral esotérica de llevar el estandarte de la Gnosis bien en alto. Que vean un gnóstico y no vean a una persona, vean un ejemplo. Que donde digan Maestro Samael, aparezca un estudiante diciendo, es mi maestro. Y no hay sea que pronto alguno diga, sí, yo también lo oí nombrar. Yo soy estudiante gnóstico y que enseña eso, pues la Gnosis es una escuela de regeneración. La Gnosis es una escuela de regeneración, pues es una escuela donde nosotros aprendemos a aprender. Aprendemos a enseñar, aprendemos a callar, aprendemos a convivir y sobre todo aprendemos a amar a la humanidad. Cristo bendito, el día que este pueblo se levante hacia las esferas más elevadas del ser y del saber. Cada uno de nosotros iremos con esa gema en la mano. Para entregársela a nuestra bendita Madre, como símbolo del alma. Para que ella a su vez, se la entregue al león de la ley. Y nos excluya de todas las faltas o pecados que hemos cometido en el paso por la vida. Queremos, queridos hermanos, que esta estadía en el monasterio, como todas las que han habido y las que seguirán habiendo, sea para que nuestra alma se nutra, sea para que nuestra alma se nutra de una fuerza conjunta y formando una cúpula perfecta, se eleva a las esferas más elevadas del conocimiento objetivo. Queremos, que este silencio, que se percibe en los sentidos, en el corazón y en nuestra conciencia, no sea un silencio emanado de la soledad, sea un silencio emanado del Espíritu, para que nos podamos conectar con Él en una perfecta meditación. Estamos presentando a nombre de la venerable Logia Blanca y siguiendo estrictamente orientaciones en relación a lo que son, han sido, son y deben ser en realidad las comunidades gnosticas. Seguimos insistiendo que el pueblo gnóstico debe formar comunidades, pero sinceramente, el primero, yo les he dicho a los muchachos, hasta me he arrepentido haber sido tan abierto a la cuestión de las comunidades, sin antes haber tenido la instrucción que hoy tengo para tratar de poder presentar una comunidad verdaderamente en el orden que debe ser. Fíjate que Bolívar decía, quien quiera hacer una cosa bien hecha, gala dos veces. Si hoy yo voy a formar una comunidad, yo creo que la haría bien hecha. O a lo menos, con menos posibilidades de que se nos infiltre uno o dos personas malsanas, de malos sentimientos y dañen la imagen de un grupo de hombres y de mujeres deseosos verdaderamente vivir una vida integrada como debe ser una comunidad. Entonces, pónganme bien cuidado los hermanos que están formando comunidades y todo aquello, porque yo estoy dando esto, y a mí se me dijo, es obligatorio esto, y si no, que no se hagan comunidades, porque no les van a servir. No es cuestión de que alguno diga, no, yo la formo y yo tengo eso. Bueno, ensállenlo a ver si con la ayuda interna, si con la ayuda del cielo puede mantener lo que uno cree que es capaz de hacer sin aquello. Aquí, Yurí va a leer, espero que se tenga muy cuidado con lo que se está escuchando, porque eso a partir de hoy, 26 de diciembre del 2002, es una orden de la Venerable LV que se debe de cumplir para bien de ese plan divino de que las comunidades existan para un auxilio a quienes viven en la comunidad y un auxilio a los hermanos que viven en las ciudades, que necesitan de sitios adecuados para sus retiros espirituales. Es un plan que se tiene que sacar lo más pronto posible, en vista de que el pueblo tiene que ser preparado para ese gran salto que hay que hacer. Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, Samael Aumbeor de Venezuela, Monasterio Lumen de Lúmine, Sede Internacional. Decreto Ley. Toda comunidad gnóstica, ubicada en cualquier zona de un país, debe tener un reglamento interno constituido por unos estatutos bien redactados, funcionales y sus respectivas normas. Estos estatutos deben estar respaldados por una personería jurídica. Estas comunidades deberán tener una junta administrativa y una junta esotérica. Toda persona que aspire a habitar en esa comunidad deberá solicitarlo por escrito a la junta administrativa y junta esotérica de la comunidad y expresar si está dispuesta a cumplir y obedecer la directriz que allí existe y la junta en pleno dará la aceptación o negación. En ningún momento una sola persona de dicha junta debe tomarse la vocería de aceptar o negar a tal persona. Estas comunidades deberán tener sus nombres acorde con el propósito de la Venerable Logia Blanca, que es la de ir formando vórtices magnéticos y lugares apropiados para el trabajo de la misma comunidad y de quienes la visiten, como son retiros espirituales e integraciones con la naturaleza. A este decreto ley se le deberá dar estricto cumplimiento a partir de esta fecha y si en algún lugar no se hace cumplir esto, podemos estar dispuestos a que dicha comunidad no pueda cumplir con ninguna función de tipo espiritual. El cerebro y la columna espinal del ser humano ahí está, ahí está la base de todo, de donde se desprende el árbol sefirótico de la vida. Todo lo que se abre de ahí, ahí está pues. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho la humanidad? Utilizar el Cristo para combatir al Padre. ¿Ven? Hacen grandes brutalidades a nombre del Cristo para combatir a Dios. Hacen grandes guerras atómicas, mortíferas, diciendo que Dios y que Alá les ordena hacerlo. ¿Cuántas barbaridades a nombre de la Biblia? ¿Por qué? Por la ignorancia. Entonces esas personas no son culpables, son los traidores que nos han mantenido en tinieblas, los que los desenmascararemos ante este pueblo santo que nos entiende. Es eso. Ahí, fíjense ustedes, ahí andan, ayer me presentaba una señorita por ahí, unas cartitas que parecen naipe, que los están vendiendo en las puertas de los colegios, con puros mensajes subliminares para que los niños los tengan. Esas cosas tenemos que desenmascararlas. Si ustedes llegan a comprender verdaderamente todo lo que pasa en las cintas de la televisión, ustedes ponen ese televisor allá, para decirle aquí estoy, pero no soy su esclavo. Puros mensajes subliminares de guerras, de violencia, de violaciones y de pasiones. Eso es lo que hay. ¿Quién tiene algo que decir? Que no hace sombra y no le importa. Por eso les digo, ayer yo le decía al doctor Juan, anoche, que decía que viene la peste tal. Y yo les decía ayer, pestes vienen de todos lados. Pero la peor peste es la que está afectando el alma humana. Que están quedando miles y miles y millones diarios de cuaternarios ya involucionando. Eso es más terrible, porque no está matando el físico, está matando el alma. Y nosotros tenemos un afán espantoso de concientizar a este pueblo para que no caiga en eso. No estamos ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá. Estamos aquí. Y nuestro Señor entra por la pineal. El Cristo entra por la pineal. Baja por la laringe creadora. Emite la palabra y se posa en el corazón. Ustedes dan una enseñanza y en plazo a los instructores. Ustedes dan una enseñanza bonita, bien dada. Allí se está hablando. Ustedes dicen, pero hoy, mire, yo di respuestas que yo no hice ni cómo lo hice. Y al rato sienten una satisfacción. ¿Por qué? Porque esa inteligencia del Cristo entró por aquí. Parló la palabra acá y luego se posa en el corazón como una satisfacción de un deber cumplido. ¿No es así? Así es cuando se le sirve a un enfermo. Así es como cuando se le sirve a un necesitado. Se planifica aquí. Y luego, después, recibe el pago en el corazón. Una inmensa paz. Con esa paz. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha entrado y se ha sentado a la diestra del Padre en el corazón de nosotros. Nunca nosotros debemos de colaborar con el ego cuando estamos sintiendo vida en Santísima que le arrancan como una muela sin anestesia. Es porque un agregado psicológico está muriendo. Y no protesten contra el gimnasio, sino dejen que la ley tiene a ese sinvergüenza en la balanza. Lo tienen en la balanza. Y acuérdense que ahora hay una balanza que todos los días nos la ponen. Todos los días nos la ponen. Porque hemos aceptado trabajar con la enseñanza del Divino Daimón. Entonces, todos los días nos ponen algún elemento en la balanza. Y cuando lo ponen en la balanza, nosotros sentimos que repercutió eso. Enseguida. Ahí se tropieza y qué piedra está el diablo, ¿por qué me dañó la uña? Pues ahí tiene, bueno, esto le está diciendo levantar los pies. Que de pronto le dieron la sopa sin sal. Pira sal o comas el acallado. Entonces, yo creo que, ¿qué dice Alfredito? Hay que haberlo, porque hemos aceptado trabajar con unos elementos y le hemos dicho, Alfredo se compromete a trabajar aquí contra la gordura. Entonces, le ponen el yo comelón y dicen, pero bueno, la brita, ¿por qué se tardó con el almuerzo? Y yo con este hambrero, el diablo. Bueno, ahí le están diciendo que colaboren para que cuando el almuerzo llegue no coma demasiado. Detalles. ¿Qué dice Dani? Todos los eventos, todos, una enfermedad. Fíjense ustedes, hay una enfermedad de parálisis. Acuérdense, le tienen en la balanza un yo cruel que tuvo, o que tiene, perdón, que tuvo, no, que tiene, en alguna vida hizo sufrir a alguien injustamente y el resultado es una parálisis. Tiene, le apareció una búlcera, como por ejemplo, tiene uno, tiene uno yo es de la desesperación. Apareció con diabetes, por ejemplo, también. Tiene karmas de vidas pasadas o karmas del presente, sufrimientos, claro. Generalmente los iniciados sufrimos demasiado moralmente, porque cuando uno comprende esto, ya le han dañado el cuerpo. Vea pues, yo hubiera comprendido esto que estoy hablando hoy, le juro que no se me hubiera dañado el cuerpo. Pero yo amarraba esa diablera, los tenía callados y sufría moralmente las 24 horas del día. Con el pico callado y poca comprensión en la desintegración del ego. Poca comprensión, lo digo, que así me pasó. Se me dañó el cuerpo que me dio la diabetes. Sufrimientos morales, escenas mal comprendidas y mal trabajadas. Aparece el reuma. El artritis que llaman. Trabaje pero terriblemente contra el yo de la ira. Porque ese es el causante. Si no en esta vida, en vidas anteriores, ha sido una persona soberbia, iracunda. Ese es el karma. Y si seguimos hablando aquí, les ponemos sobre el tapete todas las enfermedades. Por eso los maestros acaban de decir, el yo es una enfermedad. ¿Cómo le parece? La virgüela y la tuberculosis, el karma de los ateos. Ha sido ateo. Ha sido cruel con Dios. Un amor que no lo quiso. ¡Ay, Dios! De modo, queridos hermanos, que espero... ¿Qué hora son? Son las doce. Creo... A ver, Juan, ¿Qué opinan de esto? Colabore con el señor que le tiene en la balanza. Usted me ha dicho a mí. Y uno va a tocar la puerta y le muestra. Pero mire, mire. Y en el platico de que está aladiado, hay un yo. Y entonces, yo no voy a salir a decir, no, bájenese, señor, y póngale... No, 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 señor. Pero si el maestro va y el señor le dice, mire, aquí está la balanza de Juan y en este platillito hay un yo, el maestro se retira calladito. Porque no va a salir de abogado de un demonio. Entonces Juan sufre otro poquito más. Lo queremos mucho, pero aguante un poquito más. El día que este señor desintegró, ¡pum! Le cayó la balanza, este la dice, ¡uy! Me ha ido, pero qué maravilla. Y entonces, feliz de la vida, porque rescindió una cuestión. Ahí no hay tal cuestión de que venga capazo. No. Venga, mi amor, por, por, por... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja, ja! A ver, siempre ha sido la... la ley ha sido lo más justo del mundo. Pero en este tiempo que a cada quien hemos aceptado en un pergamino trabajar sobre tal cosa, entonces, que a propósito, aquí está la balanza, mire, entonces, ¿qué pasa? Le traen el elemento que le está causando daño y se lo ponen en el platillito. Eso inmediatamente repercute en la persona con un dolor, con un problema. Entonces, en lugar de comenzar a lamentarse, trabaje con su Madre Bendita, con su Padre Interno, con el Cristo, con el Sacratísimo Espíritu Santo y denle la oportunidad que el Divino le está ayudando la ley divina está ayudando para desintegrar ese elemento que lo tiene en esa situación. Ese Divino es el individual, el de cada quien, no estamos hablando de otro. Es el de cada quien le está poniendo allí la pruebita, le está poniendo para que la trascienda y él, mire, él es el ser más, lo divino de la divinidad y él se regocija e inmediatamente lo lleva a los templos y lo presenta como un triunfador en un evento. ¿Cómo será? ¿Cómo será el concepto que uno debe tener de ese ser? Él es el ser más feliz cuando esa persona trasciende aquello. Pues, claro, claro. Ahí, eso, claro, se acaba el elemento el yo pecador y el perdón inmediatamente está. El papel que cumple es dar a cada quien lo que le corresponde. Es justa, justa en el sentido es amor y ley. El que hay que darle amor son un mar de amor, pero el que hay que darle justicia le ponen allí lo que tiene que pagar. ¿Qué más hay por ahí? Ese, ese comportamiento en la vida diaria verdaderamente es un ser logrado. Claro, claro, claro. El amor, el dolor moral es el amor propio y la falsa personalidad allí asesorando un demonio que tienes que morir. Queridos hermanos que mi Dios le... ¿Ustedes creen que los que mataron a Jesús eran enemigos del Cristo? No, señor, eran los amigos, los que amaban al Cristo, los que querían al Cristo. Lo que pasó fue que ellos no se dieron cuenta que el Señor se integró con un cuerpo, con una persona que no era de acuerdo a la concepción que ellos tenían intelectual. Entonces, cuando, en ese doble papel que hizo Judas, cuando le dijo, maestro, estos te buscan, eran los cinco mil o diecisiete mil religiosos que andan por el mundo, la representación de eso. Todos buscando al Cristo, pero hay de que usted va y le digan, mire, el Cristo nació allá en Bogotá y después se fue para México y ese es el Cristo de la época. Háganlo, ¿verdad? Enseguida le dicen, mire, sale este que le dijo, vaya y lo adoran y digan dónde está y vienen para yo también ir, pero él va con sus soldados para quitarle la cabeza. Es el mismo, la misma, el mismo época con un tramo un poquito distinto, la misma cosa. Lo agarraron, lo torturaron, lo mataron porque no lo reconocieron, pero él era. Entonces, se echaron un karma por haberlo matado, se echarían un karma por haberlo matado. ¿Sabe cuál fue el karma que se echaron? Haber matado una persona. Claro, el Señor dijo, ay de ti Jerusalén, por haber venido y no haberme aceptado, no quedará ni piedra ni sobre piedra, pero de toda la humanidad, no de los que lo mataron. Los que lo mataron ante Dios, se echaron el karma de uno, uno que mataron, pero como iba la buena fe, mataron el que ellos no aceptaban. ellos no lo aceptaron como tal, les cobran esa persona, pero la ignorancia no la cobran a todos. Y uno dice, malditos porque lo mataron. Y no, no estamos nosotros metidos ahí. No hay que, no está de acuerdo. ¿Cuánta gente gnósticos, he oído yo de que dicen? Directivos de alto nivel, diciendo que a Jesús lo amarraron fue en los brazos porque han hecho estudios y de acuerdo a la anatomía y a la resistencia de los músculos y no sé qué, no podía sostener un clavo en la mano y en los pies el peso de un hombre que pesaba 80 kilos. Ve la lógica que le meten. Eso es no creer uno en él. Luego estaban colgando el hijo de la vecina allí. El parrendero del parque estaban colgando. Si él había podido quedarse ahí sin que lo tuvieran clavando y estarse ahí. Mire, desde que sigamos con esa falsa concepto ay es que como estoy dormido. Eso está originando es un espantoso karma en nosotros. Eso de que es que como tengo el ego. Eso está originando un espantoso karma ante nuestra madre divina. Porque bueno, si uno tiene, si se entró una víbora a la casa, que no entro porque la víbora está en la casa. Ay, es que tengo una culebra en la casa porque no hay la saca. Si le da miedo llámenlo a los bomberos y que la saquen ellos. Pero ¿por qué tiene ese cuerpo extraño en la casa? ¿Por qué uno se sigue quejando? Mire lo que es la, perdónen el término, la brutalidad de uno. Es que como tengo el ego. Es que como tengo el ego. ¿Por qué no dice es que como tengo a Dios tengo que ser bueno? Afirme a Dios que como tengo a Dios no me puedo comportar de mal. Si es que eso tampoco es para decirlo. Pero imaginemos ¿por qué no dice lo otro? Porque como tenemos tanta negatividad entonces el ego no, 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 no me venga a meter ese señor aquí en mi casa le dice el ego y no, no, no esté nombrando ese señor porque ¿qué viene él a hacer? Porque como él se siente dueño y hasta así es dueño. no. No.